Hola Pa, hoy es tu día y estuve pensando que regalarte, pero me cuesta mucho. Pensé en las cosas que compartimos y hay una que es la más grande de todas. Me acuerdo la primera vez que me llevaste a la cancha. No entendía mucho, era muy pequeño. Llegamos caminando con mucha gente, te saludaste con varios. Subimos corriendo las escaleras de la tribuna hasta quedarnos en un lugar. Y me dijiste, acá veníamos siempre con el abuelo. Del partido no me acuerdo nada. Solo tus nervios, tus gritos, como cantaba toda la gente y aplaudían cuando los jugadores hacían algo bien. Los bombos y las banderas con los tres colores más lindos. Y ese abrazo que nos dimos con un señor que no conocía cuando hicimos un gol. Ese día empecé a sentir lo mismo que vos. Yo sé que es tu día y debería regalarte algo. El regalo más lindo me lo diste vos. Te vi triste, te vi feliz, te vi llorar. Pero me enseñaste que siempre, pase lo que pase, vamos a estar ahí. En el lugar de siempre. Gracias viejo por hacerme el almagro. Gracias viejo por hacerme el almagro. Feliz tía papá. Y ya. Chau. Gracias.